Hola, buenos días. Mi nombre es Grisela Tolava. Soy docente de la Escuela Agrotécnica Nº 5 de Feile Pintado. Nosotros hemos participado con un proyecto en el Club de Ciencias de Arciteco, en La Pampa. Es un proyecto que nació en la escuela. La escuela tiene un club de ciencias que se llama Tomás Alba Edison. Entonces nosotros recibimos la invitación para participar. Y bueno, este año trabajamos en ello. Queríamos hacerlo, queríamos participar. Y bueno, se nos dio. Gracias a varios factores. Entre ellos estuvo Ledesma presente, por supuesto. ¿Cuáles son los temas que están abordando en su proyecto? El tema es enfermedades tecnológicas. ¿A qué hacemos mención con las enfermedades? A todas las enfermedades que nos provocan el uso excesivo o el abuso que hacemos con el uso del celular, las tecnologías como por ejemplo el televisor, aunque no nos demos cuenta, la computadora, la tablet, los auriculares, todo lo que encierre la tecnología, como por ejemplo también los videojuegos, los chicos que hacen mucho uso de la Wii, la Play. Entonces todo esto nos provocan diferentes tipos de enfermedades. Bueno, nosotros estamos acreditados para el viaje para septiembre del 2019. Estamos acreditados para los Emiratos Árabes. Es una exposición que se hace a nivel mundial. O sea, nosotros, a pesar de que el Club de Ciencias nunca pone premios de primer lugar, segundo lugar, porque ellos hacen mucho hincapié al tema de que el conocimiento tiene que ser compartido. Y bueno, yo realmente estoy muy a favor de eso, a que no nos tenemos que encerrar con nuestras cosas. Y bueno, por una mención, nosotros obtuvimos la mención, como muchos otros, también a Abu Dhabi. Pero bueno, nosotros obtuvimos la mención, la primera, porque el proyecto es un proyecto muy completo. Se desarrolló de manera como corresponde. Trabajaron muchos chicos, no solamente los expositores, ellos están exponiendo el proyecto, pero en el trabajo se hizo un trabajo en equipo, en conjunto. Trabajaron, en este caso, alumnos de primer año de tres divisiones de la escuela. Ellos son los que armaron, digamos, esta comisión de trabajo y los que se comprometieron con esto.